Si tan solo pudiera sonreír después de todo Caminar bajo la lluvia y de noche cerrar los ojos Si tampoco yo supiera o si nada me dijeran Riendome por ahí, si tan simple todo fuera Y yo sé que me veo fuera de lugar Si confías en mí sabes que voy a estar alright Tantas cosas me vendieron que ya no quiero el dinero Pero solo quiero entender algo de esto Porque camino por la calle y no tiene sentido Tantas direcciones que me pierdo siempre fui honesto Sé que soy malo con tantas miradas Pero te aseguro que estoy siempre a una carta de escribirte lo que hace mucho de sentido No creo en tus amigos ni en ninguna primera impresión Ni me importa una mierda actuar con discreción Y sé que todo es tan bonito cuando canto una canción Pero aunque me escuchen no se sienten de mi voz Aunque me manden corazones me quedé sentado en la estación Y yo sé que me veo fuera de lugar Si confías en mí sabes que voy a estar alright Y yo sé que me veo fuera de lugar Si confías en mí sabes que voy a estar alright Y yo sé que me veo Si confías en mí yo sé que Dub licensing Espero ganar Commission ¡Leare de conclusión! Y yo sé que sí Si confías en Bolsa ¡Suscríbete! Todavía estoy acá Mmm ¡Suscríbete! Todo lihat Hasta el año nuevo Scusa Hasta el año nuevo Hasta el año nuevo Cuantos años creo si決as ¿Te tad Cara Gracias por ver el video.